Bien, igualmente viste que a veces uno está hablando y se escucha como una interferencia que decís es obvio que hay alguien escuchando, vos decís ¿a quién le importa? ¿Cómo lo manejas vos? Mirá, en el 2004, 2005 estábamos en la legislatura y me acuerdo apareció una denuncia penal donde estaban todos nuestros teléfonos intervenidos, una causa judicial. Ah, directo. Inventaron, digamos, la causa para poder intervenir. No sé cómo era el tema, no, pero nos llegó la información oficial de que nuestros teléfonos, todos los legisladores en ese momento del PRO, estábamos intervenidos, nunca se esclareció demasiado. Pero sí, como que convivís durante la política con la idea de que alguien puede estar escuchando. Yo creo que muchas veces hay más mito que realidad porque también depende de qué es lo que estás diciendo.